Inseguridad sin límites. Grupo de motochorros atacó a una mujer para robarle el auto. El violento robo ocurrió en barrio Parque Belzarfiel, a pocas cuadras del hospital privado. Este es uno de los temas en la edición central de Darteve Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la edición central de Darteve Noticias. Tenemos mucha información para repasar junto a ustedes, así que presentamos a continuación los principales temas de la jornada. Paro docente en Córdoba con acatamiento dispar en el día 1. La medida de fuerza por 48 horas afectó el dictado de clases en escuelas públicas y privadas. Desde la UPC rechazan la oferta salarial del gobierno y aseguran que hubo un 90% de adhesión al paro. Llueve hasta en los colectivos. Así viajaron esta mañana los pasajeros de un interurbano de la empresa Fonobus, esquivando los asientos mojados porque el techo se llovía. En el video se observa cómo cae agua de la unidad que cumple el recorrido Córdoba-Malvinas-Argentinas. 400 kilos de droga en un cargamento de porotos. Gendarmería detuvo a un camión en Rosario a la altura del peaje Lagos. Con la ayuda de un CAN detector descubrieron en la base del semirremolque 14 bolsas celestes con ladrillos de cocaína. Fuerte tormenta en el sur de Córdoba cayeron más de 200 milímetros. Las localidades de Alpa Corral, El Chacay y Río Cuarto entre las más afectadas. Hubo anegamientos en las calles, colegios inundados y caminos cortados en la zona rural. De película realizaban obras y encontraron un conducto que une la calle con un banco. Los operarios rompieron la vereda y por error descubrieron un ducto que al parecer daba al depósito de la entidad. Ocurrió en una sucursal en pleno centro de Córdoba sobre las calles Buenos Aires y Rosario de Santa Fe. Furor por Messi en la Argentina. El astro del fútbol se encuentra en nuestro país y fue visto hasta en la autopista de Buenos Aires. Una joven pudo reconocer el auto que lo trasladaba y Messi, desde el asiento trasero, bajo la ventanilla, sonrió y saludó. Además, cientos de hinchas coparon una parrillada para lograr una foto con él. Cayó una mega banda que hacía estafas inmobiliarias en Córdoba. Al menos 18 personas quedaron detenidas tras una serie de allanamientos. En redes sociales, los estafadores ofrecían propiedades en Villa Parque Sikiman, San Antonio de Arredondo y Cosquín, con escrituras y otros documentos falsos. Fuerte terremoto en Afganistán y Pakistán. Las autoridades confirmaron que ya son 13 las víctimas fatales, pero advierten que la cifra podría aumentar. El sismo tuvo una magnitud de 6,5 y se prolongó por al menos 30 segundos. Última práctica antes del partido. La selección argentina terminó su último entrenamiento en el predio de Ezeiza, en la previa del encuentro con Panamá. El partido será mañana jueves en el Monumental. Hay probabilidades que Scaloni repita el equipo que enfrentó a Francia en la final del Mundial. Tal como lo anticipábamos en el inicio de nuestro noticiero, un robo en manada en barrio Parque Vélez Arfield, a pocas cuadras del hospital privado, cuando una mujer estaciona su auto y baja para entrar a la casa a buscar algo. En cuestión de segundos sale del domicilio echando llave al portón y aparecieron cerca de 8 delincuentes que atacaron en manada. La mujer corre hasta la calle y como estaba cerrado el auto y la casa, los ladrones la rodearon y le robaron lo que tenía en sus manos. Y ahora hablamos de otro hecho de inseguridad. Esto ocurrió en Villa Carlos Paz, cuando un delincuente en cuestión de 15 minutos intentó ingresar a una casa al menos 4 veces. Todo quedó registrado a través de las cámaras de seguridad. El delincuente saltó la tapia y buscó con total tranquilidad alguna ventana abierta. Si bien no lo consiguió, se activó la alarma, por lo que la dueña de la casa llamó a la policía, pero el ladrón escapó. Cambiamos de tema ahora. Salud se unió al paro de docentes y por lo tanto siguen las medidas de fuerza en los hospitales de Córdoba. El conflicto por mejoras salariales ya lleva meses de reclamo y se extiende en los distintos nosocomios públicos de la provincia. Este jueves habrá una nueva concentración en el polo sanitario, por lo que se verá resentida la tensión en los hospitales y solo habrá guardias mínimas. Un motociclista se encuentra en grave estado de salud tras chocar contra un colectivo. Esto sucedió en barrio San Lucas de la zona sur de la ciudad de Córdoba. El accidente involucró a una unidad urbana de la línea 80 de Tamse. Como consecuencia, el motociclista sufrió traumatismo grave de cráneo y fractura expuesta en uno de sus miembros inferiores. Policía tuvo que trabajar en el lugar porque un grupo de vecinos habría intentado increpar al chofer de la unidad. Y los cordobeses tuvimos otro día de mucha humedad, de algunos chaparrones, lluvias aisladas. Y la gran pregunta es, ¿cómo va a seguir el tiempo? Al menos lo conocemos a continuación para lo que resten las próximas horas en la ciudad de Córdoba. Momento de decir adiós. Gracias por estar del otro lado y nos reencontramos por esta pantalla el próximo viernes al cierre de la jornada con la edición central de Dar TV Noticias. Muchas gracias. Que descansen. Gracias.